Nicolás Sidorkov es arquitecto, diseñador gráfico y fue profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santa María. Nació en Riga, Letonia el 3 de febrero de 1944 durante el régimen nazi. Luego de viajar por varios países de Europa, su familia, en 1948, emprende un viaje de tres días para llegar a Venezuela. Su amor hacia la arquitectura nace cuando una vez de niño visita el Teatro Boyacá. En 1962 ingresa a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, donde recibe clases de la mano del maestro Villanueva, Borges y Pimentel. Nicolás Sidorkov inicia en el mundo de la arquitectura cuando ingresa al departamento de diseño del Complejo Parque Central con oficinas CISO Show y asociados, en donde tuvo la oportunidad de trabajar en el diseño de cine, el Hotel Anauco y el Museo de Arte Contemporáneo. Esto le abrió las puertas para pasar a trabajar en diferentes proyectos como el diseño de interiores del Hotel Lagos en Maracaibo, el Eurobuilding en Caracas, también el Museo de Coro y la remodelación y ampliación del Hotel Waldorf. Escribió un destacado libro el cual se llama El Cine de Caracas en los Tiempos de los Cines. El profesor Sidorkov tiene varios reconocimientos y premios, los cuales se destacan en mención de honor en arquitectura interior, en la Bienal de Arquitectura del 2002 en Quito, los Cines de Caracas en los Tiempos de Caracas en 1995, un trabajo editado por Armitano Editores en la Bienal de Arquitectura de Quito con una mención de honor en paisajismo y premio de reciclaje de arquitectura en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver.